Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi son alzato, y otro a Tolimbaso. Marchando, vamos a subir real, sabiendo que hemos terminado. A la patria, mi son alzato, bella chao. Tengo el lomo, con la amistad. Abacinantes, humanos, que cumplan que te hará nuestro heroísmo. Tengo el lomo, con los ojos, que vamos a la patria liberal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!